¡Ali! En buena hora, el Congreso de la República tumbó la ley esa que prohibía las terapias de conversión. O sea, esas que apuntan a electroshocks y tratamientos, digamos, fuertecitos, buscan devolver a la gente a su camino natural. O sea, por ejemplo, esta es la oportunidad de que Polo Polo se convierta en afro, o en indígena, o en alguna de esas cosas que él dice que por naturaleza es. Pero no esta confluencia ecléctica. Y además todavía tenemos la oportunidad de que Katherine Juvenal se reconvierta, o se posconvierta, porque en este punto, o sea, ya qué. Y sí, la terapia puede ser agresiva y todo, pero no más que la torcida tan macha que se pegó. O sea, es que hay que ayudarle por el bien de todos. Y hay otro montón de people que debería volver al camino de la luz, ¿no? O sea, para eso sí serían súper chéveres las terapias de conversión. Sí. Café picante. Mientras inyectaba recursos para que la economía creciera, mientras recuperaba la seguridad para recuperar la confianza, mientras había mayor inversión extranjera. Duque lo hizo. Eh, corta, Benjamín. Corta. Café picante.